no me funciona el controlador remoto de la cámara lo que significa que estoy grabando sin saber si esto va a estar enfocado o se va a oír o si tan siquiera se me va a ver... no lo sé... veremos qué sale ¡Hola! ¿Qué tal locuelos, locuelas? bueno hoy no sé si esto va a acabar... vais a acabar viéndolo ¿vale? porque llevo llevo un montón de rato y yo no sé qué pasa o sea llevo una semana pésima para grabar no sé no entiendo nada os lo prometo no entiendo nada pero bueno hoy voy a hablaros de un perfumón de los pies a la cabeza y oye esto se merece... se merecía un vídeo las cosas como son se merecía un vídeo si no son dos porque hoy vamos a hablar del gourmand coquin de la colección elixir charnel de Kerlán este perfume fue lanzado en 2008 vamos tanto este perfume como sus hermanos son cuatro y fue este fue creado por las dos pedazo perfumistas Christine Nagel y Sylvain Delacour eso sí yo después de haber probado toda la colección vainilla de Sylvain Delacour y ver que esto es obra suya yo dije algo ha pasado porque esto es un perfumón de los pies a la cabeza y lo demás no le llega ni a la suela de los zapatos oigan pero bueno vamos a hablar de este vamos a centrarnos Marta vamos a centrarnos Gerlán lo define como una delicada pócima para mujeres traviesas sensual deliciosa y sorprendente estoy de acuerdo 100% este perfume se presenta en una cajita de cartón y bueno en la cajita de cartón lo típico no pues con el código de barra no sé qué no sé cuánto y aquí tengo una cosa no se me puede pasar porque la quiero comentar leyendo los ingredientes trasteando encontré una cosa que dije mmm what pero bueno cuando sacamos de esta cajita de cartón esta preciosidad esta cajita tipo cuero no así un poco como pues eso que también la pagas las cosas como son esto ya pesa bastante y ya dentro de la cajita tenemos el perfume divino o sea es que la caja es como de regalo a ti te regalan esto y es como yo que sé cásate conmigo y te abren esto así dices encantada de la vida pues pues eso los cuatro perfumes de la gama esta de elixir chernel que son algo así como elixir carnal o una cosa así un poco como van tirando a ese estilo no o sea como perfumes un poquito especiales un poquito sensuales en su estilo y cada uno de ellos tiene el nombre en la parte lateral de hecho es que prácticamente si no te fijas no lo encuentras les va cambiando el tono de unos a otros pero el frasco y todo es exactamente el mismo pertenece a la familia oriental oriental vainilla gourmand y aquí quedaos con eso de gourmand porque si es gourmand en cuanto a que es comestible pero esto no es una bomba de dulces como muchos de sus congéneres congéneres con muchos de sus compadres vamos a dejarlo ahí con estos dulces avainillados tartosos bizcochosos madalenosos este no tiene nada que ver en este perfume lo que vamos a tener es una salida de pimienta negra esta salida de pimienta negra es lo que va a darle el toque así ya traviesillo al perfume el toque le va a airear el aroma que va a venir después y a la vez ya como que capta la atención porque cuando pasamos a las notas de corazón son dos notas que a mi nariz prácticamente pasan desapercibidas la mayor parte del tiempo que son la rosa y el té ahumado la rosa si está un poquito más presente endulza un poquito la fragancia tiene así sus toques no hay algún momento que sí que se la nota más pero no es una rosa protagonista las protagonistas son las notas de fondo que son el chocolate negro y el ron este perfume huele a bombón alicorado de chocolate negro 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 pero os voy a contar lo que me pasó con él bueno yo había visto ya o sea ya la había visto alguna vez por las bases de datos no sé qué y siempre me había llamado la atención pero claro pertenece a la línea exclusiva es decir esto no lo encuentras tú así cuando vas de perfumerías pues no no lo encuentras pero en fin después vi el vídeo de pati y pati lo calificaba como el unicornio de la perfumería y era como madre mía tiene una pintaza increíble vale todo bien seguimos mirando y al final llega un día en el que lo voy a probar y lo voy a probar con mi amiga Cris o poco en situación íbamos a ir de excursión perfumil así o sea a darnos un homenaje de esto decir madre mía quiero probar esto y quiero probar esto y este era mi número uno así que entramos las dos al stand de Gerland tal así que madre mía vamos a este ok yo me lo pongo y a mí se me pusieron los ojos en blanco yo me vi de por una cara de madre mía esto huele a un pedazo de cielo esto olía increíblemente bien yo ahí oliéndome tal y de repente la oigo que lo ha probado también y dice esto huele a fosquitos esto huele a neta este este chocolate es ese claro yo ella me dio la risa yo ahí con mi madre mía esto como huele y ella con lo de los fosquitos pero es que ya me pongo a leerlo y digo ostras es que es verdad es que es ese olor como de fosquito borracho riquísimo por cierto no sé si siguen existiendo los fosquitos si no los conocéis son unos bizcochitos así como redondos que tenían por dentro como una especie de nata no era como bizcocho nata así como enrollado y toda la parte de fuera estaba bañada en chocolate y estaban muy ricos las cosas como son hace años que no me como uno y ahora me están entrando como ganas de comer un fosquito pues bueno este ya fue mi perfume fosquito así para entendernos mi fosqui es gourmand cookie entonces bueno con esa coña ya bueno estuvimos toda la tarde tal probamos un montón pero a mí este fue el que yo me quedé y fue el que yo dije este que le quiero ok el aroma es 10 es un aroma súper especial no no he encontrado perfume que se le parezca pero es que tampoco buscando foros buscando opiniones tampoco he encontrado personas que dijeran ah pues se parece a este o este nada entonces eso es lo que le da la parte especial el aroma que tiene que es chocolate negro alicorado con ron entonces además ron que es un poquito más dulce entonces es divino lo que me pasa con este perfume también es que tiene esa parte cálida de la propia del licor y es exactamente lo mismo que me ocurre con la vacía de cartier ese perfume creo que llevaba amaretto entonces también cuando lo llevabas puesto te calentaba y el gourmand coquín le pasa lo mismo cuando tú lo llevas puesto calienta la piel y te van subiendo como los vapores alcohólicos achocolatados pero alcohólicos ricos vale no en plan me han tirado un cubata no rico entonces es es una sensación tan cálida tan acogedora tan rica y tan especial que sólo por eso creo que es el gran valor ganador de este perfume porque si hablamos de duración y hablamos de estela ahí ya me dejo un poquito que desear la estela es moderada o sea te va a acompañar se va a percibir pero no es una estela de ir dando tortazos por la vida ni es una estela de llenar grandes espacios no es una estela bastante normalita y la longevidad unas 8 10 horas así que es verdad que luego decae bastante a las últimas horas y las telas mucho más bajita precio que me lo habéis preguntado 205 euros traducción un riñón o mitad de él es muy caro además el tamaño es este o sea son 75 mililitros entonces relación calidad precio pues si el aroma para mí es un 10 pero el rendimiento me deja un poquito que desear las cosas como son no todo eso no es oro todo lo que reluce no y bueno yo sabéis que me gusta contaros todo lo que opino sea bueno o sea malo entonces en este perfume sí que eso no sé me deja un poquito que desear pero ya os digo que ya sólo por el aroma que tiene a mí me merece la pena lo que sí también os voy a decir no no por justificarme ni nada porque cada uno se gasta el dinero en lo que le da la realísima gana y la perfumería es un vicio caro eso nos pasa a todos pero sí que es verdad que 205 euros ostras yo le cogí en una oferta le compré en el corte inglés que también me lo habéis preguntado y tal concretamente en el de castellana en el de madrid porque es el que le tiene es que así de estante Guerlain hay en pocos sitios así que tengan estas líneas exclusivas supongo que estará en el de marbella que es en el que también tiene bastante y en el de barcelona ahí no me acuerdo cómo se llama diagonal puede ser no sé hay un corte inglés así también bastante potentorro que en ese puede que también y si no en la boutique de Guerlain en la web ahí sí que la tenéis y el precio es exactamente el mismo en eso no hay variedad pero bueno con la oferta estatal al final a mí me salió bastante bien precio o sea para lo que es me ahorré mucho entonces en eso ok guay perfecto pero además creo que os lo comenté o sea he hecho muchísima limpieza de perfumes he vendido he regalado he cambiado tal 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 entonces bueno fue un poco cambiar un montón de purrela que yo tenía por ahí juntarla y cambiarla por este entonces bien porque oye yo quiero tener perfumes que realmente les adore en mi colección ahora mismo es la meta que tengo ahora mismo es esa no cantidad sino que los que tenga me encanten quiero eso y que todos los que tenga les use bien lo que consigamos ya no lo sé ya os lo iré diciendo pero bueno con esto creo que más o menos os he dicho ah no os voy a decir otra cosa conocéis el abatonca el abatonca es un ingrediente de perfumería son así como las semillitas tal a mí el aroma me encanta y en este perfume hay veces que sí que se le nota entonces yo decía jolín si es que este perfume me da como que tal ok en las notas oficiales no está en notas de bases de datos tipo fragmántica y tal tampoco cuesta pero cuando tú te lees los ingredientes aquí te menciona que lleva cumarina la cumarina es precisamente el compuesto químico que lleva el abatonca es ese aroma que es por donde vienen luego los problemas de toxicidad no sé qué bueno la canela también lo tiene todo este jaleo que hay con eso entonces no se tendrá cumarina no tendrá cumarina tendrá no sé algo puede que haya por ahí pero bueno con esto ya no me enrollo más espero no haberos puesto los dientes muy largos y sí que espero haberos clarificado las ideas si alguna vez os había tentado este perfume o algo así pues oye no sé aquí tenéis una opinión más y a ver qué os parece y si lo probáis por favor contadmelo o lo que sea porque me va a hacer ilusión hablar con alguien o con algunos vuestros que lo haya probado porque al ser tan raro pues leches es que uno se pone a buscar opiniones y es tampoco las encuentra entonces bueno comprarlo a ciegas lo que sí comprarlo a ciegas si os gusta la nota de chocolate negro y las notas así alicoradas sería una compra ciegas seguramente 100% certera seguramente pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y espero poder subirlo porque esto me está dando más problemas que yo que sé y me tiene frito pero bueno hasta el jueves nos vemos súper súper pronto hasta otra buen fitness chao